Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticiete. Qué placer saludarle a Axel Cardona y también a María René Perret-Yoncar que estaremos acompañándoles para poderle informar a usted cómo se merece. Iniciamos hablando específicamente de un caso en Baja Verapaz. El presidente de la República, Alejandro Chamatay, mencionó que el asesinato de una familia en Baja Verapaz fue producto de un crimen pasional. El asesino fue identificado como Cruz Humberto Canahui Velázquez. Golpeaba a su esposa Mariana Rodríguez, a quien finalmente asesinó junto a su hija. Canahui Velázquez se quitó la vida. Era una familia de cinco personas, dos menores de edad, que fueron sacados por el padre y enviados con un familiar horas antes del suceso. Él quema su casa en un ataque de celos porque descubre que el dinero que él había estado mandando siendo un migrante que fue deportado recientemente, el dinero que había mandado estaba en manos del amante de la señora y a su vez tenía no solo el dinero, sino el vehículo, un pick-up que había comprado él con su trabajo, supuestamente para ayudar a su esposa y sus hijos, estaba en manos de una tercera persona. Él acuchilla a su esposa y su hija y posteriormente se suicida. ¿Cómo se llevó a todo esto? Pues se vio las puñaladas que tenía la hija y la esposa y el puñal que él tenía en su mano izquierda con el que apuñaló a su familia. ¿Por qué le cuento esto? Porque nos preocupa. Ahora cada crimen lo tratamos de investigar inmediatamente para tratar de averiguar quién es lo responsable. Por este caso hay dos sobrevivientes, un menor de cuatro años y otro de diez. Este último relató que a las dos de la madrugada del pasado jueves, un grito de su hermana de 16 años lo despertó. Él se levantó y vio cómo su padre apuñalaba a su mamá en el pecho. Él relató que su hermana la intentó defender, pero el hombre la apuñaló dos veces en el estómago. Su mamá la intentó proteger, pero el agresor le pegó. Rodríguez le dio su celular al menor de 10 años para que buscara ayuda y le pidió sacar a su hermanito de la casa. Él observó cómo su padre rociaba gasolina en la cocina del inmueble. Los sobrevivientes corrieron para salir y tras de ellos su hermana y su mamá intentaron lo mismo. Pero la gravedad de las heridas hizo que cayeran al suelo y no pudieran salir. Bueno, y en otro tema hablemos de las agresiones sexuales. Y es que el Ministerio Público ha identificado en lo que va del año más de 200 denuncias por esto. La mayoría son hombres y según datos del Registro Nacional de Agresores Sexuales, han sido condenados por algún delito de violencia sexual. La segunda actividad a la que más se dedican es la docencia. Estas personas no pueden trabajar con menores de edad según la ley. Los más de 200 agresores han sido identificados desde el 2018. Donde se han identificado agresores que han solicitado la certificación, desde que inicia el registro hasta la fecha, es un total de 285 agresores quienes han solicitado dicha certificación. De enero de este año al día de hoy, tenemos un registro de 21 agresores que han solicitado su certificación aquí al registro. En esa actividad económica donde ellos han registrado, han registrado únicamente la variable de otros. Sin embargo, la que les sigue, digamos, ha sido 194, y la que les sigue han sido 33, que han sido docentes, que son los que se han reportado al Ministerio de Educación. Por otra parte, a nivel general se han emitido más de 2 millones 230 mil certificados. Quienes más solicitan estos documentos son las mujeres. Los departamentos con mayor demanda son Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango. Bueno, hablemos ahora de los accidentes de tránsito. El choque registrado este viernes sumó una docena de accidentes de tránsito en la ruta interamericana, una de las principales rutas donde son frecuentes. Amigos de la Televisión Nacional, desde el Departamento de Izabal, información importante. Las imágenes que ustedes están observando de un fuerte accidente de tránsito de dos jovencitos que perdieron el control cuando viajaban en su motocicleta. Los bomberos chocaron con una pared de una vivienda. Esto sucedió en la primera calle, quinta avenida de Puerto Barrios. Fuerte accidente de tránsito que cobró la vida de un jovencito, Axel Daniel Abadío Fajardo, de 19 años de edad. Mientras que su acompañante, un joven de 15 años, resultó con heridas graves. Los bomberos lo trasladaron hacia el Hospital de la Amistad Japón-Guatemala. A los dos los trasladaron, pero a su ingreso falleció Axel Danilo Abadío Fajardo. Las víctimas se descarrilaron, como se miren las imágenes de una cámara de seguridad, en la curva que se encuentra en la primera calle y quinta avenida de Barrio, El Rastro, aquí en Puerto Barrios. Bomberos voluntarios informan que en la semana son de 12 a 15 accidentes de tránsito en motocicleta, y específicamente jóvenes de 15 a 20 años de edad. En lo que va del año, han fallecido 12 jóvenes en accidentes de motocicleta, y han ocurrido más de 80 accidentes en estos vehículos. Personal de la 98 compañía, a bordo de las dos unidades 1341 y 939, fueron alertados sobre dos vehículos que habían volcado en el kilómetro 105 de la ruta intraamericana, en jurisdicción de agua escondida Chichicastenango-Quiché, más conocido como la Vuelta del Diablo, según lo dan a conocer. Encontramos a dos vehículos encunetados, pero según versiones del piloto, que corresponde al nombre de Mario Fernández de Gastúmes, tenía de 30 años de edad, así mismo a Gustavo Chupac, según las versiones de estos pilotos, venían desde la ciudad capital, con Toyota, la línea Runer, jalaba un vehículo liviano, tipo sedán, la cual venían de la capital, y se dirigían hacia Huehuetenango. Realmente, según las causas posibles, según el piloto, uno de los amortiguadores, la cual se había desprendido del mismo, la cual el piloto no pudo controlar el volante del vehículo, la cual le volcaron en la ruta, ya que bomberos voluntarios atendieron a las personas presionadas, no meritan ningún centro hospitalario, fue atendido porque se liberó en el barrio. Para médicos del casco negro, recomiendan a los conductores, moderar la velocidad, ya que en este kilometraje, se han registrado ocho incidentes, durante esta semana, donde han dejado personas heridas, y con crisis nerviosa. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán. Bueno, ahora nos trasladamos hasta jurisdicción de Misco, porque en la colonia Pablo VI, de nuevo, se registró un hundimiento, y estará cerrado específicamente, por tiempo indefinido, así lo han dicho las autoridades, esto en relación a los trabajos que se realizarán a partir de hoy, en horas de la tarde, y también en la noche. Vecinos que transitaban por el bulevar principal de la colonia Pablo VI, ubicada en la zona 7 de Misco, se vieron sorprendidos al observar, cómo la cinta asfáltica había colapsado, producto de un socavamiento de tierra. En octubre de 2019, se produjeron otros dos hundimientos, originados por una fuga de agua en los drenajes. En esta oportunidad, la causa fue la misma, una nueva fuga ha hecho que la tierra, bajo la cinta asfáltica, se socave considerablemente. Se le ha dado monitoreo constante a esta tubería, que ha sido vulnerable, luego que fue instalada en el año 2000, y es por ello que a través de los años, ha habido un deterioro. Asimismo, por parte de nuestro personal municipal, están realizando algunas bóvedas para que con ellos se pueda dar un revestimiento con concreto a la tubería que se encuentra aún instalada. Vemos que aún tiene buen soporte, más el concreto que se va a establecer a lo largo de unos 20 metros, esto podría servir para muchos años. Cabe destacar que el transporte se encuentra totalmente limitado en este sector de la colonia Pablo VI, debido a los trabajos, luego de estas cavernas que se encontró precisamente ayer por la tarde. Son 20 metros los que se estarán trabajando por tiempo indefinido. Sin embargo, ya tenemos acá todo nuestro personal que estará trabajando en horas hábiles y se podría llegar a trabajar inclusive hasta horas de la noche. Por el momento, la vía ha sido bloqueada. Según indicó el portavoz de la municipalidad de Misco, se reparará la fuga y luego se rellenará el agujero que dejó el socavamiento. El cierre es indefinido. Si los trabajos se realizan en el tiempo previsto, la habilitación de la vía podría darse la próxima semana. Bueno, y por otro lado, el presidente del Congreso de la República envió un mensaje a la población. Pueblo de Guatemala, hoy, en una actividad histórica y sin precedentes, 267 profesionales del derecho que aspiran a ser magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones atendieron la invitación realizada por el Congreso de la República. Ahora, los 160 diputados y la población en general podremos conocer de primera mano a través de los medios electrónicos del Congreso el perfil y síntesis del plan de trabajo de cada aspirante, dando con esto credibilidad a los procesos de elección de dichos órganos. Por lo anterior, y en aras de la transparencia que la población exige y demanda, hacemos la cordial invitación a los 26 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a presentarse ante los 160 diputados este lunes 24 de febrero a las 14 horas al Teatro de Cámara Hugo Carrillo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Con este ejercicio facilitamos el acceso a la información y la transparencia a la población. Presidencia del Congreso Bueno, tenemos información que se genera de última hora en colinas de Minerva. Está Samuel Orozco con nosotros para brindarnos detalles. Samuel, buenas noches. Adelante. Hola, Axel, intervidentes de Noticiete. Buenas noches. Hay información que se está registrando aún luego de una serie de allanamientos. En total son 24 los que se están registrando por parte de Policía Nacional Civil, Investigación Criminal, Fuenza Antinarcótica y elementos del Ministerio Público con sus auxiliares. Ya hay resultados preliminares. El vocero de la Policía Nacional Civil, por favor, es Luis Monroy para que nos pueda dar los detalles de qué es lo que tenemos hasta el momento. Nosotros estamos en uno de los puntos. Gracias, Samuel. Así es, muy buenas noches. Queremos informar que las diligencias que se han realizado esta tarde han permitido la incautación de drogas, armas de fuego, celulares, radios, transmisores, dinero en efectivo, incluyendo una granada también, Samuel. Estas son las diligencias de un operativo exitoso en el combate al narcomenudeo que realiza personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Son tres los departamentos en los que se está trabajando. Guatemala, Escuintla y Jutiapa. En el departamento de Guatemala son dos los municipios en los que estamos realizando las diligencias de allanamiento. en estos allanamientos precisamente acá en el municipio de Misco, específicamente en la décima avenida B y 14 calle en la zona 11 de la colonia Planes de Minerva nos ubicamos como ustedes pueden darse cuenta en este negocio que funcionaba una venta de artículos de consumo diario pues se puede establecer por parte de nuestros investigadores que funcionaba como fachada únicamente para un punto de distribución de droga en el cual al momento que nuestros agentes ingresan y neutralizan a la persona que distribuye los estupefacientes en este sector le incautan tres revólver 280 bolsas con marihuana le incautan cinco celulares colmillos con la droga denominada cocaína dos radiotransmisores que utilizaban para comunicarse estas personas en alerta por si vinieran las fuerzas de seguridad pero de esta manera nuestros investigadores antinarcóticos desbaratan esta fachada que utilizaban para punto de venta de droga bueno muchísimas gracias Edwin Monroy es parte de los resultados que se van a conocer en este momento y quiero terminar este enlace informativo porque una de las cosas que resalta investigación criminal y fuerza antinarcótica es que en este punto se utilizaban unas cámaras estamos hablando de un circuito cerrado que ellos tenían como parte de la vigilancia también que utilizaban para la llegada de la policía nacional civil o cuando venían vehículos de investigación criminal es parte y los radiotransmisores que usted comentaba Edwin que se habían incautado estamos entonces en planes de Minerva zona 11 del municipio de Misco donde estamos en vivo y en directo con imágenes de Cristian García soy Samuel Orozco regreso al estudio principal muy bien gracias Samuel Orozco y también al comisario de la policía nacional civil por presentar estos detalles y continuamos con otra información un ex comisario de la policía nacional civil enfrenta juicio por haber trabajado para la Mara Salvatrucha esto en Chimaltenango proporcionándoles información totalmente confidencial este juicio se desarrolla en el tribunal noveno de lo penal en contra de Lucindo Chávez Cifuentes ex comisario de la policía nacional civil y ocho supuestos integrantes de la clica locos centrales de la Mara Salvatrucha que operaron en Chimaltenango los jueces escucharon la declaración de un testigo de la fiscalía quien fue contratado por la clica para reparar las armas de fuego que utilizaban para intimidar o asesinar por el cobro de las extorsiones según la acusación en contra de Chávez Cifuentes es el que trasladó información a los líderes de la Mara Salvatrucha sobre allanamientos u operativos policiales en Chimaltenango el testigo narró que un integrante de la clica habló que tenían la colaboración de los caibiles y la comisaría en la clica en las próximas en las próximas semanas en las próximas semanas el juicio entrará a la fase de conclusiones en la cual la fiscalía pedirá que los procesados sean sentenciados a diferentes años de cárcel por extorsión asesinato y asociación ilícita bueno los trabajos para la creación del paso a desnivel del zapote esto en la zona 2 capitalina iniciarán pronto y desde esta semana se realizarán ya desvíos en el tránsito vehicular para que usted esté enterado esto sobre el anillo periférico norte los cambios de señalización por el inicio del trabajo del paso a desnivel en la zona 2 comenzarán este domingo 23 vamos a tener una intervención en la finca del zapote como ustedes sabrán habrá la construcción de una de un distribuidor vial en ese sector un paso a desnivel que estará ubicado en el periférico cercano a la cuarta calle de la zona 2 que es entre el barrio jocotenango y la finca del zapote es necesario mencionar que en ese tramo en este momento tenemos habilitado un semáforo este semáforo está frente a la tienda de hamburguesas lo único que vamos a hacer es correr ese semáforo abajo de la pasarela de la finca del zapote lo que comunica con la cervecería se lo menciono de esta manera porque lo que vamos a tener es una variación de la ubicación del semáforo y de allí todo va a seguir funcionando igual los usuarios que provienen de calle Martí por ejemplo pero que desean ir a la finca del zapote pueden hacerlo por medio de la cuarta avenida los usuarios que vamos del puente del incienso pero vamos a la finca del zapote vamos a involucrarnos ahora en lugar de la cuarta calle en la sexta calle de esta manera vamos a poder ingresar a ese sector sin ningún contratiempo solo cambiamos la forma en como se dio este crucero porque es necesario conocer esta información porque va a ser sorpresivo por algunos el semáforo la señalización los trabajos que se van a empezar a realizar en esa área en el lugar ya no se va a poder estacionar sobre la sexta calle que estaba autorizado ahora habrá una línea de prohibición mientras que el transporte pesado pues iba obligadamente va a tener que tener un ángulo abierto para poder incorporarse por el sector por el sector del periférico entre el sauce y el hipódromo del norte circulan alrededor de 70 mil vehículos diarios por lo cual se asignarán 16 agentes de la PMT en el perímetro y los fines de semana 6 bueno la intervención de la justicia en el reciente proceso electoral creció en más del 40% esto en el último proceso electoral en Guatemala De 500 recursos legales en el proceso electoral del año 2015 en el 2019 el Tribunal Supremo Electoral conoció 800 casos bajo estos parámetros organizaciones de la sociedad civil proponen en la reunión de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral establecer a la Corte de Constitucionalidad como única instancia para apelar fallos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral En reiteradas ocasiones algunas personas han mencionado el tema de la judicialización del proceso electoral nosotros creemos que esto traducido en cifras concretas significó para el Tribunal Supremo Electoral atender 44% más de estos recursos durante el proceso electoral de 2019 en comparación con el de 2015 por decirle cifras aproximadas en 2015 habremos tenido unos 500 recursos y en 2019 unos 800 recursos lo que pasa es que nuestro sistema jurídico establece tres diferentes instancias en el Tribunal Supremo Electoral digamos para el establecimiento de sanciones pero estas sanciones pueden ser apelables también ante la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad situación para la cual resulta haber muy poco tiempo durante los procesos electorales por eso es que algunas organizaciones están proponiendo que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral sean apelables solo ante la Corte de Constitucionalidad además las diferentes organizaciones participantes propusieron la integración de dos nuevos delitos dentro de la legislación electoral algunas organizaciones han propuesto que se legisle los delitos de violencia política contra las mujeres o que se legisle violencia electoral por racismo por ejemplo bueno y si por alguna razón usted no se ha decidido por este reto en el año 2020 que le traerá múltiples beneficios para su crecimiento profesional y personal desde luego tenemos buenas noticias se abre una nueva inscripción extraordinaria a partir de ahora MENTE en Universidad Regional de Guatemala le ofrece las carreras técnicas universitarias de periodismo producción audiovisual y community manager puede llamar al 2410-300 extensión 11270 o al 11431 o escribirnos al correo electrónico técnicos y diplomados arroba canal 3 punto com punto gt bueno continuamos con más información tenemos información de última hora un incendio forestal Samuel Orozco nos tiene todos los detalles al respecto él ha estado con los socorristas y nos tiene detalles en relación a este nuevo incendio en Villanueva Samuel buenas noches adelante con tu reporte hola Axel nuevamente hacemos un enlace informativo en vivo y en directo hablamos de un incendio forestal que se está registrando en el municipio de Villanueva en este punto las autoridades municipales hablamos de la PMT de allí llegadas en la convocatoria a los bomberos para que puedan llegar a sofocar estas llamas todo se presume que hay manos estamos hablando que son algunas personas en cercanías del sector que le han prendido fuego según lo que ellos indican no es primera vez que esto se registra esto es en el bulevar los reformadores así es como se llama en este sector de Villanueva donde se está registrando este incendio usted observa las imágenes pues ellos están haciendo lo humanamente posible previo a la llegada de los bomberos a este lugar por el momento pues también entra al SEMA de bomberos municipales en acción a sofocar incendio forestal hacia este punto ya están confirmando de que están enviando unidades contra incendios para poder evitar de que esto pueda pasarse a un lugar en cercanía de viviendas que esto podría ser una tragedia por lo tanto ahora pues hacen el llamado a no realizar este tipo de acciones porque vienen a comprometer tanto a los cuerpos de socorros en su movilización como el medio ambiente y otras situaciones que podrían causar situaciones lamentables yo regreso al estudio principal Axel muy bien gracias Samuel Orozco por esta información continúa los incendios forestales usted pendiente de los socorristas y también de las prevenciones que es necesario bueno dentro de las historias de vida le tenemos la de Yosening que sufre una grave enfermedad que deteriora su piel su progenitora pide ayuda para comprar medicamentos y cremas especiales conozca usted la historia de Yoseling la ictiosis laminar es una enfermedad que afecta directamente la piel este padecimiento lo tiene la pequeña Yoseling de 9 años una enfermedad que ha deteriorado su salud su progenitora ha luchado a su lado sin embargo no se enteró del problema sino hasta que ella nació 9 años cuando yo estaba embarazada esperaba que ella naciera bien verdad como toda madre espera a sus hijos verdad que nacen sanos en el momento que ella nace me dicen que ella tiene un problema y que no me la pueden no me pueden decir porque no había un médico especial verdad por lo grave que ella estaba lo delicado el siguiente día me dicen que ella tiene un problema genético de la piel y que tiene ictiosis laminar entonces que ya es un padecimiento que ella lo va a tener hasta que muera entonces ahí es donde yo me entero que ella tiene ictiosis laminar Yoseling se encuentra estudiando tercero primaria en una escuela cercana a su hogar la relación con sus compañeras es buena pero no siempre fue así Lo que nos ha tocado es enfrentarnos a la sociedad verdad y aparte de eso la aceptación que a veces requiere un niño con otros niños verdad en el ámbito cuando van a estudiar y verla a ella cuando le da alguna infección en la piel eso es lo más difícil que nos ha tocado que enfrentar con ella Esta madre suplica por ayuda ya que los medicamentos que la pequeña necesita son muy caros y a ella no puede comprarlos ¿Y cómo te van a la escuela? ¿Quién? Los dos estamos solicitando a todas las personas de buen corazón que nos quieran apoyar con lo más mínimo aporte que nos den o algunas cremas que ella necesita nosotros le hacemos el llamado como madre e hija que somos verdad que necesitamos el apoyo para que ella pueda estar bien ya que ella está estudiando y tiene todas las ganas de seguir estudiando y ser alguien en la vida nosotros se lo pedimos de corazón que nos ayuden Si desea ayudar puede hacerlo al número telefónico 4560 6512 o al número de cuenta del banco GIT 055 guión 70 223 guión 7 a nombre de Jocelyn Corrado El momento de apoyar de ayudar como guatemaltecos En otro tema pasado este mediodía se registró un ataque armado en la cabecera departamental de Jalapa en el oriente del país una persona resultó gravemente herida informar de proyectil de proyectil de arma de fuego calibre ignorado en distintas partes del cuerpo las cuales según versión de curiosos en el lugar y de familiares le ocasionaron sujetos desconocidos que después del hecho se dieron a la fuga este paciente fue estabilizado y posteriormente trasladado a lo que es la emergencia al hospital nacional Nicolás Acruz para su tratamiento respectivo Sí, el estado del paciente viene del estado consciente En el último día del gabinete de puertas abiertas el presidente de la república Alejandro Llamatey se refirió a tres proyectos a implementar Con la colocación de la primera piedra arrancó la construcción del paso a desnivel de cuatro caminos que disminuirá el tránsito los accidentes y mejorará la conexión vial entre departamentos Este paso a desnivel que va a costar 70 millones de quetzales lo vamos a venir a inaugurar el 18 de julio del año 2021 Ese día lo vamos a venir a inaugurar Yo necesito que esto esté hecho antes del 15 de septiembre del año entrante porque este se va a llamar el paso del bicentenario porque va a ser en conmemoración de esos 200 años de la independencia Muchos proyectos se inician pero nunca se terminan pero con en este gobierno del doctor Alejandro Llamatey el proyecto que iniciemos el compromiso es terminarlo y por eso nosotros en nuestra cartera del ministerio de comunicaciones estamos comprometidos a asignarle los recursos a este proyecto para poder terminarlo en el tiempo indicado posteriormente el presidente junto a la ministra de educación presenciaron la implementación del dispositivo Tommy Stig en la escuela oficial de educación de pre primaria Francisco Velarde en Quetzaltenango donde ahora los alumnos recibirán la jornada académica de una forma más dinámica algo tan pequeño puede sustituir todos los libros algo tan pequeño como esto puede hacer que las clases sean más agradables menos aburridas y un equipo como esto va a hacer que ustedes aprendan más hoy se inicia un plan piloto aquí con 100 de estos aparatos de los cuales 50 van a ser ubicados en el departamento de Quetzaltenango y 50 más van a ser ubicados en otro departamento además en los honguitos la esperanza de Quetzaltenango fue inaugurado un sistema de aguas residuales el cual se pretende replicar en otros municipios de Guatemala que al menos un 60% de las aguas del municipio utilizadas son tratadas gracias a esta planta de tratamiento estas plantas inciden en las metas especialmente en lo que concierne a los sectores de salud y medio ambiente se han notado una baja sustentable una muy buena baja yo le diría en el término de crímenes hemos tenido días de cero crímenes algo que no pasaba en el departamento de Guatemala en mucho tiempo cero crímenes en Escuintla cero crímenes en Chimantelango hemos logrado recuperar una gran cantidad de armas que estaban en las calles en forma ilegal creo que se ha demostrado que el trabajo en conjunto de la policía ejército ministerio público da resultados hemos trabajado muy muy de la mano con el ministerio público hemos logrado desarticular al final llevamos siete clicas desarticuladas básicamente casi todos sus integrantes están detenidos han sido más del barrio 18 que de la Mara Salvatrucha hemos logrado vehículos consignados ahorita en Escuintla recubramos motos y carros robados armas en Escuintla en este último operativo fueron al final más de 40 armas entre pistolas rifles y escopetas recolectamos una gran cantidad de municiones recolectamos dinero producto de la extorsión y del narcotráfico logramos sacar de las calles varios 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 alijos de drogas también pero lo más importante es que creo que se ha generado un sentimiento de confianza y credibilidad entre la población y esta política de control y recuperación que tenemos con el gobierno si nosotros logramos controlar la situación y si la logramos recuperar a quienes las han tenido que ha sido el crimen organizado eso genera una espiral de confianza y credibilidad que genera a su vez más resultados ¿por qué? porque la gente entonces llama la gente dice la gente informa como ya perdieron muchísimos el miedo de denunciar porque han visto una respuesta de las autoridades llamando al 110 y al 1574 si nosotros logramos mantener esto que esta confianza se mantenga con las nuevas acciones que emprenderemos en las próximas semanas y donde daremos golpes más contundentes ya no sólo dedicados también sólo a las maras y a las extorsiones sino que al contrabando por ejemplo a la defraudación de la guerra en donde desde allá decimos le advertimos que vamos a ir con una guerra frontal contra el contrabando y la defraudación la aduanera vamos a recuperar más credibilidad más confianza y eso va a repercutir en más ingresos para el país en más inversión y si hay inversión hay trabajo y si hay trabajo pues lógicamente mejoran las condiciones de vida de la población y hay más gente satisfecha y entonces entramos en lo que llamamos un círculo virtuoso por eso es tan importante ese tipo de acciones en donde son encabezadas por el propio presidente de la república pero que quienes realmente han estado trabajando ahí ha sido el ejército la policía el ministerio público quienes han hecho un trabajo encomiable primera vez yo le podría decir en donde hay reuniones todas las semanas entre las fuerzas de seguridad y el ministerio público para ver qué es lo que está pasando en dónde se hace un análisis de dónde están saliendo las extorsiones en dónde hay más en dónde hay que intervenir cuántos allanamientos hay y se logra planificar acciones que no sólo tienen que ver con decretos sino que acciones diarias lo vimos el día de ayer con la serie de allanamientos que hay ayer vimos un video en donde dos encapuchados entran en Morales y Zaval a saltar hay preliminarmente una probable identificación de uno de los dos el que va con gorra de bigote ya lo tenemos con bigote y sin bigote y lo estamos identificando y lo vamos a agarrar y vamos a agarrar a los 50 más peligrosos extorsionistas que tenemos y el lunes primero de ellos los habremos trasladado a lo que llamamos una celda de reflexión en donde los tendremos tendrá una luz nada más pero el switch no está dentro de la habitación está afuera no tienen tomacorrientes o sea que si lograran entrar un celular se van a fregar cuando se queden sin carga pues no van a tener de dónde enchufársela y vamos a principiar a pegarles duro todo el tema de las extorsiones porque esa extorsión al que más golpea es al más pobre ¿le añadí presidente? no, muchísimas gracias a los canales nacionales por el acompañamiento que nos han dado por informar a la población pero también de informarnos a nosotros porque por gracias a ustedes también nos informamos nosotros sobre lo que está pasando y logramos medir y a través de los videos que les mandan la gente a ustedes o que ustedes consiguen o que sus propios reporteros eso nos sirve a nosotros también como pruebas les pedimos por favor confíen crean estamos trabajando 110, 15, 74 así como le mandan a TN23 y a los canales nacionales les mandan los videos con las noticias de asaltos y todo mándenlos a nosotros también nos ahorraríamos tiempo no tener que esperar las noticias sino que verlos anticipadamente para poder tomar acciones y poder lograr disminuir esos índices delincuenciales que habían estado tan altos que hoy los hemos logrado bajar un poco pero que seguiremos haciendo que vayan bajando porque nuestra voluntad nuestro deseo es que vivamos en paz para que pueda llegar el progreso y el desarrollo de nuestro país que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala luego tenemos con más información seguimos hablando con Samuel Orozco ya que él tiene detalles sobre un accidente de tránsito en carretera de El Salvador donde también hay agentes de la Policía Nacional Civil involucrados adelante hola muy buenas noches televidentes de Noticiete otro enlace informativo y es que estamos hablando de un accidente de tránsito que se registra en el kilómetro 17.5 de carretera a El Salvador que desafortunadamente deja tres agentes de la Policía Nacional Civil heridos esto luego de registrarse un accidente que hasta el momento se desconoce cómo es que ha ocurrido ellos son pues rescatados por parte de los cuerpos de socorro y se ha tenido que utilizar equipo hidráulico para poder sacarlos de esta autopatrilla que ustedes han observado ha quedado totalmente destrozada esto se registra en el kilómetro 17.5 carretera a El Salvador es la unidad de la comisaría 14 la cual se habría accidentado en este punto según el reporte que se tiene pues no se ha confirmado exactamente por qué es que ocurre este accidente dónde exactamente es que colisiona si venían persecución o tuvo algún inconveniente no se sabe hasta el momento es la Gua 14 164 la que tiene este accidente por el momento no hay nombres de agentes de la Policía Nacional Civil y van a ser trasladados a LIC del Seguro Social del 719 información que está surgiendo de último momento lamentablemente los compañeros de la Policía Nacional Civil sufren este accidente regreso al estudio principal muy bien gracias Samuel Orozco por esta información estaremos dándole más seguimiento al detalle también y por supuesto a la salud de los agentes heridos bueno y en otro tema 129 pilotos fueron premiados por la Federación Nacional de Motociclismo tras coronarse escuche usted campeones de diferentes categorías durante las competencias del año 2019 los canales nacionales que hoy nos dan la oportunidad de podernos presentar ante nuestro país Guatemala hoy pues tuvimos la gran oportunidad de premiar a 129 pilotos de diferentes categorías resumidos en campeones nacionales uno, segundo y tercer lugar del campeonato nacional de motovelocidad motocross mototrial y motoenduro ¿en qué periodo de tiempo se llevaron a cabo estas competencias? sí, es en el transcurso del año por ejemplo motocross tiene 10 fechas nacionales motovelocidad tiene 5 fechas nacionales y mototrial también de la misma manera con 5 fechas nacionales si usted es aficionado al motociclismo puede acercarse a la Federación en donde le pueden dar información sobre las diferentes categorías en las que puede formarse bueno, este es un medio para invitar a todo aquel apasionado a las motos que la verdad es un deporte muy bonito desde luego hay que tener mucha responsabilidad para hacerlo ya que es si se toman todas las medidas de seguridad es un deporte tal cual tan normal como todos los deportes que tienen actividades deportivas en nuestro país y invitamos a que puedan venir al segundo nivel de la Federación Nacional de Motociclismo donde pueden tomar sus inscripciones en diferentes categorías bueno, y si por alguna razón usted no se ha decidido por este reto del año 2020 que le traerá múltiples beneficios para su crecimiento personal y profesional pues tenemos buena noticia y abre una nueva inscripción extraordinaria a partir de ahora mente en Universidad Regional de Guatemala que le ofrecen las carreras técnicas universitarias en periodismo producción audiovisual y community manager por supuesto puede llamarnos al 2410-3000 extensiones 11270-1431 o bien escríbanos en el correo electrónico diplomados arroba canal 3 punto com punto gt bueno, dicen que los maestros son como segundos padres para los estudiantes y un ejemplo a seguir pero qué pasa cuando el ejemplo que dan es el de la violencia vea este caso documentado en Izabal se fueron a los golpes el escenario donde se observa este enfrentamiento a golpes son las instalaciones de un centro educativo y las mujeres que protagonizan la pelea son maestras de esa institución así como se escucha las dos mujeres son maestras de la escuela de la comunidad Buenavista en Livingston Izabal supuestamente son las responsables de educar y orientar a los niños de esa comunidad sin embargo su forma de solucionar un problema o conflicto choca con la frase que reza que un maestro debe predicar con el ejemplo aunque se desconocen los motivos por los que estas maestras estaban discutiendo lo que sí está claro es que no les importó que padres de familia y alumnos estuvieran en el corredor del centro educativo y optaron por irse a los golpes para solucionar el conflicto en vez de priorizar el diálogo y la mediación los padres de familia se quedaron perplejos al ver el espectáculo que ambas maestras protagonizaron y uno de los indignados padres optó por documentar el suceso y difundirlo a través de las redes sociales para exponer el comportamiento de las dos mujeres que se supone deben educar con actitudes y ejemplo de vida aunque varios padres de familia que presenciaron el enfrentamiento ninguno intervino para separarlas tras conocerse lo ocurrido los vecinos de esta comunidad no dudaron en identificar a las maestras como Laura y Maritza y dijeron que son miembros del sindicato de trabajadores del magisterio en esa localidad por lo que utilizan un carácter impulsivo y agresivo para tratar a los padres de familia y estudiantes por lo que esta vez los pobladores solicitan a las autoridades del ministerio de educación sancionar a las maestras y efectuar una fiscalización del comportamiento docente en esta escuela porque la orientación para los niños no es la más adecuada y no es para menos como se puede exigir a los alumnos que dejen de pelear afuera de las escuelas y colegios si los mismos maestros comienzan a dar este tipo de ejemplos y muestran poca tolerancia para resolver los conflictos mediante el diálogo bueno gracias por habernos preferido esta noche y haberse informado con noticias te los esperamos mañana a partir de las 6.30 con la emisión sabatina feliz noche bendiciones de las escuelas